Hoy en Helios Rankings vamos a contarte sobre algunos fantasmas que han sido captados en videos de TikTok. En casi todos estos casos, los creadores no se dieron cuenta de la actividad paranormal que estaban viviendo, pero en otros fue imposible de ignorar. ¿Estás listo para sorprenderte con los fantasmas de TikTok? Comenzamos este conteo con el video de un TikToker llamado Billy Gold, que se estaba echando un bailecito en su cocina durante la noche, sin mucha iluminación y con la cámara apuntando a una puerta abierta. No sé tú, amigue, pero para mí es el ambiente perfecto para capturar un fantasma en video. Y justo en este TikTok vemos a Billy bailar del lado derecho de la toma y a la izquierda se nota una silueta con forma de persona que pasa por detrás. Continuamos con un video de la TikToker Super 5, que estaba en su casa de noche para variar grabando a sus tres lindos perritos. Solo que en el video se ve que uno de ellos nota a alguien o algo en un pasillo. La dueña se acerca a ver qué es y grita de miedo al darse cuenta que algo asomaba su cabeza por la entrada de la puerta. El siguiente puesto es para el video de Gangerines, una niña que estaba bailando una coreo de TikTok como las que todos hacemos. Solo que en su video se nota el fantasma de un niño pasar sin que ella lo vea. Aunque la imagen es muy rápida, se distingue que es un niño por su tamaño y la forma de su cuerpo. Ahora vamos con un fantasma muy atlético. Ya que en este video podemos ver cómo un gimnasio al aire libre se mueve por sí solo. Un TikToker llamado Mibris fue el que logró captar estas imágenes mientras caminaba por la calle. El siguiente video fue subido a TikTok, aunque es de una cámara de seguridad. En la imagen vemos las escaleras de lo que parece el transporte público y se logra ver la silueta de un hombre cansado que desaparece al llegar arriba. Tal vez sea el espíritu de una persona que perdió la vida en ese lugar. El siguiente fantasma de TikTok fue captado por un velador que trabaja en un cementerio. Aquí vemos cómo al escuchar un ruido comienza a grabar y mira a una mujer pasar detrás de un árbol. Al acercarse a este árbol no se encuentra con nadie y hace lo que cualquiera de nosotros haría. Salir corriendo despavorido. El sitio número uno de este ranking es para el video de un TikToker llamado ElDiablo6960 que está grabando cómo opera una grúa de carga en una bodega. Lo que no esperaba ver era que otra grúa sin piloto comenzara a moverse por sí sola. Cabe mencionar que estas máquinas no pueden manejarse de manera sencilla ni remota. Así que la presencia de un fantasma o algo parecido es difícil de negar. ¿Te asustó? Pues dinos en los comentarios si crees que los fantasmas realmente existen o aquí solo hay personas que quieren ganar seguidores a costa de nuestras emociones. No dejes de contarme lo que opinas y mientras lo haces, ¿qué te parece si además aprovechas y te suscribes a nuestro canal si todavía no lo haces? Nos encantaría llegar a los 5 millones de suscriptores este año y con tu ayuda seguro que lo vamos a lograr. Ándale, suscríbete o si no, te echo a mi fantasma.